El equipo hizo una gran pretemporada, se trabajó bien, creo que Javier nos indicó lo que nos hacía falta y bueno, creo que estamos muy ilusionados con este nuevo torneo, con este nuevo inicio y nada, esperemos empezar con el pie derecho. Bien, creo que estos puntos son importantes luego en el cierre del torneo y bueno, creemos que vamos a salir con toda la actitud para poder llevarnos los tres puntos. Buena competencia interna, para que cada jugador sea al 100% y creo que los que se incorporaron, creo que lo han hecho muy bien. Digo, individualmente me siento bien, creo que trabajé muy bien la pretemporada, tengo mucha ilusión de hacer las cosas muy bien. Nada, es lo que espero de mí, es que se sientan orgullosos de que esté aquí y nada, espero poder demostrarlo. Bueno, creo que seguir en la misma, seguir tratando de sacar una sonrisa principalmente para mí y para mis compañeros que sientan que hay buena armonía, muy bueno, pero también muy buenas personas. Nada, creo que esa alegría hay que compartirla con todos y espero seguir siendo así, alegre, divertido y que todos nos sintamos en confianza para poder ir por un mismo rumbo todos. Hacerlos de la mejor manera, como este inicio del torneo, esperamos hacer las cosas muy bien, los partidos que nos toquen jugarlos antes de irnos al Mundial de Clubes. Obviamente tenemos la misma ilusión y hasta más de estar en el Mundial de Clubes. Es una, no sé, estar en la élite mundial de todos los clubes y, bueno, vamos a tratar de hacer las cosas muy bien allá, de representar bien a México, a los rayados y, bueno, creo que estamos muy contentos por este gran año. También el Mundial de la Selección es algo maravilloso. Creo que me toca estar bien en mi equipo para que me sigan tomando en cuenta y espero también poder llegar al Mundial. Esto es paso a paso, vamos iniciando y, bueno, la verdad que nos toca primero iniciar con el pie derecho en este inicio del torneo. Que tengan la misma ilusión que nosotros, que tengan, que sigan ilusionando con este equipo. Creo que el equipo ha mejorado muchísimo. Esperamos seguir entregándonos al 100% para darle alegría a la afición. La verdad que nos gusta tenerlos en casa, que nos sigan alentando, que nos sigan apoyando, que nos sigan exigiendo. Creo que eso es bueno para nosotros, para que estemos firmes en el equipo. Y, bueno, creo que lo mismo, creo que se tienen que ilusionar con nosotros para que sea un buen año para todo el club.